¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se consigue ir a Europa? Había que ganar en Mestalla, se ganó, había que ganar aquí en Pamplona, se ha ganado también. Esto nos da seguridad para conseguir el objetivo. Con toda certeza nosotros tenemos nuestro objetivo que es clasificar para Europa y empieza con este partido que sabíamos que iba a ser muy difícil y bien salir con la victoria nos da mucha confianza para continuar haciendo nuestro trabajo. Johnny, ¿se queda corto el marcador? Se puede marcar más goles incluso, ¿no? 0-2 es cortito. Ha habido oportunidades para haber marcado más goles hoy aquí. Sí, tuvimos oportunidad pero bien salir con la victoria también es muy importante pero sabemos que en un partido como este no podemos fallar y bien las oportunidades que tuvimos claras hicimos los goles y salir con la victoria para nosotros es muy bueno. Te ha llevado un par de golpes tremendos, ¿eh? Te ha andado fuerte hoy. Sí, sí, pero bien, estamos preparados y listos para la batalla siempre. Tú eres fuerte. Muchísimas gracias. Bueno, estás viviendo yo creo que unos momentos maravillosos en la liga española. De los mejores futbolistas siempre, titular indiscutible. ¿Tú has soñado esto? ¿Lo has soñado? ¿Estar viviendo esto? Bien, yo había soñado, confieso que sí, pero no esperaba que iba a ser tan rápido así. Y bien, muy contento, apenas intento disfrutar de todos los momentos que estoy compartiendo con los compañeros, con el staff, con el club. Y bien, espero que así continúe. Hay que jugar en Europa otra vez y la próxima temporada. Sí, con toda certeza. Que cada vez que haces un partido de vuelo dicen que te quieren 40 equipos, ya te quieren un montón de equipos. Tú estás a gusto aquí, estás feliz. Yo aquí estoy en casa y muy contento. Quedo con mi cabeza en Betis y bien trabajando siempre. Felicidades, amigo. Muchísimas gracias.